Johnny Depp tiene planeado volver a la industria del cine tras el resonado caso judicial que protagonizó con Amber Heard. Medios especializados de entretenimiento revelaron que el estadounidense podría dirigir una cinta, inspirada en el pintor italiano Amedao Modigliani, y la cual sería producida por Barry Navidi y Al Pacino. Esta vez, Depp no estará en el rol de actor, sino que su trabajo será tras bambalinas, más exactamente como director, algo en lo que no se desempeña desde hace 25 años. Por otro lado, se especula que podría retomar su papel en la saga de Animales Fantásticos, cuya tercera película no recaudó lo esperado en la taquilla. En dicho filme, Johnny Depp fue reemplazado por Mads Mikkelsen. Suscríbete a nuestro canal de YouTube.